vámonos hasta la gran manzana el duelo de los giants enfrentando a los texans y decían ahí vamos al ataque el balón con nueva york primera oportunidad de jones el rolado hacia el lado derecho y saint juan barclay que decía y no quiero andar negociando contratos todavía hasta que termine la campaña porque les voy a enseñar de qué lado más que la iguana segunda y 12 aguantaba denis jones el pase era completo totalmente solo slayton y estaban en la zona roja y hasta el primer igual era azotado ir en las cadenas porque estaban ya tocando la puerta decía y ahí estaba ryan dable decía vamos con la 50-50 o la 40-40 o la que ustedes quieran el pase completo sí señor y anotación por parte de los gigantes y así la andaba festejando y bailando el señor cayer con la anotación al estilo de mi compadre víctor cruz a correr no engaño de ellos el pase completo en donde lo ponía después del azotón barclay jones estaba generando yardas en esa atrapada de 26 yardas después el 26 se cua barclay decía acá estoy primera oportunidad iba a devorar yardas el corredor por parte de los gigantes tercera y dos ya dentro del territorio rival en la 40 a correr la pelota y no iba a llegar era cuarta y corto y decían pues entregar la pelota iniciaba el segundo cuarto formación y para los texans ellos entregando el balón y cuidado que aceleraba ahí estaba pierce se está convirtiendo en un jugador a seguir y si no pregúntenle a mago tierras en el fantasía en español a correr por el lado derecho ahí dejando la carrocería y finalmente dejaba la pelota en una situación cómoda para la segunda oportunidad controlando la posesión del reloj emails decía por acá vamos tres del lado izquierdo y otra vez a correr hasta que se la prendan y hasta que lo detengan porque encontraba luz de día cruzaba la 30 en la zona roja finalmente detenido y pero les decía largo primer y 10 tercera y 9 se metían en problemas los texans le cargaban a míos y el pasará completo no escopía y así también evitaban que pudiera quedárselo el equipo de houston como y eso quedaban con los tres puntos eso sí fervor decía ella que están 7 a 3 estaba la cosa y barclay decía vamos a correr la pelota y encontraba el espacio cruzando a territorio enemigo estaban ya en la 45 del rival y era una muy buena ganancia estaban en la 44 y otra vez por tierra un dejando en la carrocería cuando restaban 10 minutos por jugar en la primera mitad tercera y una se complicaba la situación pero decía no hay problema fácil lograba penetrar a la defensiva en el acarreo de nueve yardas tercera y 15 de neil jones se metió en problemas capturado detenido atrás y así los dientes eran frenados cuando restaban seis minutos después un minuto por jugar segundo cuarto y por donde por el lado izquierdo escapaba para mover las cadenas y quedaban 44 segundos un tiempo fuera cruzaban el medio campo el pase era completo ájale y el empujón sobre brandon cooks decían tranquilo sólo estuvo ahí empujoncito y miles se le caía la pelota después tenía que correr por su vida y había pañuelo en la jugada de cualquier manera era capturado y tenían que devolver la pelota ya iniciaba el segundo medio y a correr por el lado izquierdo finalmente se y juan barkley seguía llevando la pelota iba a tener 35 carreos increíble y así le seguía dejando ir toda la carrocería 152 yardas en el partido buenos números para ser con barclay les dejaba ir con todo luego aguantaba la presión y el paso era completo y así se daba la vuelta de slayton y sin escapar a la 20 a la 10 no iba a esperar a nadie box down 54 yardas en la anotación y ganaban 14 a 3 los gigantes y después a correr con pies estaba teniendo buen partido pero la ofensiva no le seguía cobijando para ponerle puntos tux en movimiento escopeta a lanzar miles el pase cortito era completo y ahí estaba ekins que iba a tener tres atrapadas 72 yardas en el partido segunda y una mails preparaba el brazo el pase que era completo en dos tiempos wow como chris moore se quedaba con el balón y amenazaban para sacar puntos en la serie ofensiva y ahí estaban engaño se daba la vuelta y el pase completo la recepción por parte de ekins estaban en la 16 ya en la zona roja amenazaban los tejanos 14 a 3 pase flotadito y el touchdown con nico collins ahí estaba el over shoulder el pase por encima del hombro y con esto el juego se apretaba 14 a 10 tercera oportunidad y 7 por avanzar pase por la izquierda un balazo a la 40 y ahí estaba la recepción por parte de robinson con el novato segunda y 8 6 por barclay en el backfield y le daban otra vez el balón a él y cayendo se decía quítense de acá encima conseguía otras 13 yardas en la jugada tercera y 7 jones a lanzar pase por arriba y completo ahí estaba apareciendo el ataque por parte de los giants para ampliar otra vez la ventaja pero antes necesitaban meterla pero ahí iban procesando la ofensiva con madrid se acercaban a la zona de gol segunda oportunidad bunche de lado izquierdo mejor a correr por el otro lado y así se con barclay conseguía la anotación dos yardas en una serie de 74 yardas 545 machacando el campo castigando al rival y decían ah pues nosotros también hacemos lo mismo aunque abajo por 11 puntos pierde si no pierdan la calma acabamos con todo correa en la pelota iba a tener 94 yardas en el juego también buena actuación para el corredor en escopeta tercera y 10 esperaba el pase era completo y llegando a medio campo conseguía dejarla ahí en la 33 bueno el 33 en la 49 segunda y 16 perdían yardas en la jugada anterior y después a quien se decía vámonos con todo cruzaba la 40 a la 30 y apretaba el paso gran ganancia wow sensacional la recesión de 46 yardas estaban en la zona roja otra vez y no aflojaban el paso segunda y gol a correr el ovoide y pierce por donde y nada cuidado le querían arrancar la pelota y lo conseguía la defensiva de los ya ya sabía pañuelo pero había fútbol y lo tenían los de nueva york ahí en un gran trabajo por parte de smith para recuperar la pelota y venía la respuesta por parte de houston que decían no tenemos problemas sólo prisa primera oportunidad esperaba miles el envío que era profundo completo los dos pies adentro por parte de brandon con una recepción el libro de texto y ahí andaban apretando la cosa y miles decía tranquilos vamos con todo aunque después de un castigo estaba en segunda y 25 el pase profundo el pase interceptado lo estaba robando la defensiva y que trabajo por parte de stigley ajá ya estaba barclay que seguía bajándole y había que aprovechar el paso interceptado de belton habían dejado ya ir dos oportunidades los de houston con la ventaja de 11 los giants estaban más cómodos ocho minutos por jugar ahí estaba en el jones corriendo la pelota cuidando la pelota pero llegaba la marca del primer y 10 tercera oportunidad de cinco y medio por jugar esperaba jones rolando cuidado y capturado manteniendo la ofensiva pero finalmente era detenido y era la oportunidad para el equipo de houston ya aceleraban y ahí estaba entregando la pelota con more que iba a tener tres recepciones 70 yardas en el partido y voltan que había robado el balón en la serie anterior decía ah caray me está costando trabajo el pase completo otro envío encontraba con lico colins iba a tener cinco recepciones 49 yardas en el partido y había oportunidad para el escuadra de houston primera oportunidad mills pase pantalla y acelerar le compadre con todo pierce también por aire estaba haciendo daño iba a tener una buena actuación con dos atrapadas 28 yardas pero mejor corriendo era la especialidad estaban dentro de la 30 aunque el reloj ya era un factor necesitarían otra posesión en el partido tercera y 10 gemelos del lado izquierdo trips del lado derecho sin corredor atrás el pasará completo ahí estaba pierce que aguantaba buscaba con quién tenía que salir del terreno de juego para frenar el reloj con tres cero uno y ahí andaban tercera y 8 2 30 por jugar pase por el lado izquierdo la envía arriba era incompleto pero había pañuelo y esto obligaba a la cuarta oportunidad para el gol de campo de 34 yardas y lo hacía efectivo sacaban algo el juego 21 a 13 y después a correr el balón y finalmente buscaban cómo frenar la cosa no le querían prestar y lo voy de más al equipo de houston y era tercera y 3 ganaban el duelo en la trinchera barclay por donde no encontraba el espacio era detenido atrás y la cosa se complicaba llegaba a la pausa de los dos minutos era cuarto down y tenían que entregar el balón no iban a buscar el gol de campo de 49 yardas y lo iba a ser bueno sí señor ahí estaba gran ganó ampliando la ventaja 24 a 13 así que otra vez necesitaban dos anotaciones y tenía que apretar el paso el envío que era completo y gran recepción aunque se quedaba dentro del terreno de juego ya sin tiempos fuera por parte de chris moore iban a ir por ella desde el medio campo mil preparando el brazo el pase era completo en la zona los linebackers le iban a regalar esa zona todo el resto del partido pero barken no podía conseguir mayor ganancia y ahí estaban con 1 10 por jugar en formación escopeta mills a lanzar la pelota el pase por el lado derecho completo y también tacleado dentro del terreno de juego no podía irse con dorset tenía que apresurarse 45 segundos primera oportunidad le llegaba la presión por el lado ciego capturado atrás y me decía chispas ahí frenado y mejor decían a ir por el gol de campo a ponerle velocidad al asunto en la segunda y 20 para apretar la cosa y buscar el milagro las matemáticas me daban 24 a 16 pero venía la patada corta para buscar el milagro ahí estaba el balón votando lo tenía los giants y con esto sentenciaban el partido 24 a 16 en casa